Volvemos a informar sobre la Copa Libertadores de América, el partido jugado en Madrid que tuvo un invitado muy especial, Lionel Messi, que causó sensación entre los hinchas que fueron a ver este partido. Contento, con su peque de la mano y seguido de Busquets y Jordi Alba. Así ponía Leo Messi rumbo a Madrid para disfrutar del partido soñado para cualquier argentino. Se paró con casi todo aquel que se lo solicitó, sonriente y relajado. Y es que el cuento cambia mucho cuando uno visita el estadio del eterno rival, pero la vaina va con otros. Durante el partido se le vio relajado, así reaccionó a gol de boca que abrió la lata. Estuvo entretenido escuchando batallita, tras batallita, tras batallita de Jordi Alba. Al finalizar el partido y con cara de haber pasado un rato agradable, Messi, consciente de que la hinchada tenía fichado todos y cada uno de sus movimientos, sabiéndose filmado. Tuvo el considerado gesto de despedirse. De vuelta a Barcelona, le vimos también acompañado por su padre. Los jugadores del Barça se despidieron dentro de la terminal. Fuera acechaba la prensa, así que lo hicieron antes de salir, que es más íntimo. Salió, firmó un autógrafo y no quiso intercambiar impresiones acerca del partido. Acomodó al pequeño Thiago y se marchó a descansar. Fin de semana completito para Messi. Por lo menos, cargado de emoción.